Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal que defree, aquí la alegría está a mi yo porque ustedes me lo pidieron que volviera a traer a mi papá a una reacción y de verdad quedamos muy contentos de todo el apoyo de ustedes en el video pasado otras personas preguntaron si mi papá era un robot, pero no es un robot, es de carne y hueso solo que él es un poco serio, pero yo lo he estado entrenando para que se abra más a ustedes porque somos todos una familia. Buenas noches mi gente, como están ustedes, buenas tardes, que Dios me los bendiga a todos En el mes de septiembre, el grito de independencia y el desfile militar es uno de los eventos más importantes para todos los mexicanos así que eso es lo que vamos a reaccionar el día de hoy, porque yo te tengo que decir que México este año ha estado teniendo muchos avances tecnológicos en cuanto a materia militar, así que este video va a traer los mejores momentos del desfile vamos a reaccionarlo vamos a reaccionarlo vamos a verlo la bandera de México es la bandera de México, los colorens me encanta como está todo lo que está las unidades de las armas y servicios del ejército mexicano son ejemplos de marcialidad y disciplina observamos sobre esta plaza de la constitución a la escuadrilla conformada por tres aeronaves de transporte de la fuerza aérea mexicana marchando te acuerdas cuando estabas en el ejército se me vas a acordar ese día feliz en mi vida que pasé tres años en el ejército y se gozaba bastante con todos los camaradas era muy bonito me encanta las las guerras y se parece un poco a la marcha portuguesa la marcha portuguesa cuando uno andaba entrenando, los pasos se parecen mucho. ¿Verdad? Sí. Y los trajo también, son muy bonitos. Y esa metralleta no le tenía miedo de que cuando disparaba con ese albarazo me quedaba dolorido por unos 15 días. ¿Verdad? Te quedaba el dolor con ese... El debe ser que cae como calibre 50. Sí, que sea una metralleta. Sí. Ese dispara miles y miles de proyectiles en un minuto. Vamos valientes, peligra la patria, luchemos la fe con valor. Y están preparados con esa... O gorra para... ...pabagarse también. Voy con fusiles, cargando cuchillos, caer sobre todo el invasor. Reina de las armas mía. Mi parte se recorre. Mi parte y mi parte mía. Me gusta la botas que tiene. Esos vehículos son fabricados en México. Son bonitos para hacer las botas. Los cuales le proporcionan protección, cubierta y movilidad. Ampliando sus capacidades y posibilidades para el cumplimiento de las misiones asignadas. Se ven potentísimos esos... Tremendos camiones. Increíble. Se son de ser carros blindados. Sí, de seguro. Me encanta. Mira, mira eso. Mira el Homer. Nacer, vivir y morir, siempre de caballería. Por su ubicación, características, movilidad y rapidez. La rectitud de los militares es muy interesante. Es increíble. Como se paró ahí y no se mueve para ningún lado. Estratégica. Sustrayendo a México de cualquier sorpresa. Que atente contra la soberanía del territorio nacional. Eso es bien. Toda esa materia, todo ese carro nuevo, toda esa ropa que tiene esa gente, toda impecable. Es una precisión. Parece un defilador en la plaza de Rusia. Mira ese metrallito. Una mozada en la granada. Qué orgullo. Este es un ejército así. Y te han consagrado en el lino, con disparo marcial de un cañón. Martilleros de Recia, Plosambia, entornados de acantador. Son viejos, como unos cañones. Unos cañones. A la gloria de un pan en el lino, conquistados los ángeles y los ángeles y los ángeles y los ángeles y los ángeles. Unos cañones. El sal por la fuerza del blindado. Mira ese tanque. Y esas cámaras de ciudad de Bebé de Noche Guaje de Día. Reúne la movilidad de la caballería. La potencia de fuego de la artillería. Y el volumen de fuego de la infantería. El personal que las integra. Debe poseer características particulares. Que le permitan trabajar el equipo. Ojalá podamos ir el año que viene, ¿no? Sí, un orgullo. Mira esa plaza. Mira lo grande. Sí, es la plaza más importante. El apoyo del pueblo es muy importante para la fuerza de la madre. Sí. Y se ve a nivel mundial que ellos hicieron su día de independencia en toda parte del mundo. Que hay muchísimas tierras. Es lo más divino que tiene ser un pueblo que quiera su tierra. O sea, eso es lo que yo quiero preguntarte. ¿Tú sentiste que el mundo entero sabía que era la independencia de México? Claro, porque en toda la plaza del mundo había desfiles. Y la gente preguntaba. Y dice, ¿qué está pasando? ¿No son mexicanas? Que es por su día del grito de la patria de la independencia. ¿Es un feste o no eso? Sí. Un feste o no muy importante para mí. El apoyo a la fuerza de la madre es muy importante. Me tiene asombrado de la capacidad de ser militares. No esos blanques. La fortaleza del hombre radica en el dominio de su mente. Me acuerdo a veces que voy atrás. Ahí tienen los ejes de bolitos. Están integradas. Con esa tecnología. Pero tenemos esas carretienes. De adiestramiento extremas. Que los capacitan para el cumplimiento de misiones. Mira, están haciendo unas maniobras ahí. El equipo de clima y terreno. Entonces, ¿para qué diste? Están haciendo unos asaltos. El ejército mexicano no envidia nada del mundo. No, no. Me encantan esos aviones en formación. Se ve increíble. Y volando bajito. A mí me encantan los edificios de esa plaza. También tiene que tener ese edificio. Esa es la plaza roja de Rusia. Qué precioso es. No siento que ni para quien me desee. Las fuerzas especiales su vida entregarán. Como flas, ¿verdad? Como flas. Un grito de amor a la patria. Para darles mi corazón. Uno. Dos. Por las. El grito de guerra. Los franco tiradores. Sí. Son fuerzas especiales. Sí. Como distinción. Y mi lengua es darlo todo por mi méxico. Alma, fuerza, lealtad y gran valor. Que la selva vive en el desierto. Me encantan como las forzones de estresa. No jodas que tanto le para la piel a la milicia de la piel. Como ofrenda de amor a la patria. Para darle libertad. Como ofrenda de amor a la patria. Para darle mi corazón. Uno. Dos. Por las. Y era como van caminando en formación. Ah, muy protegido. Como ofrenda de amor a la patria. Como ofrenda de amor a la patria. Para darle libertad. Como ofrenda de amor a la patria. Para darle libertad. Y mi lengua es darlo todo por mi méxico. Alma, fuerza, lealtad y gran valor. Que la selva vive en el desierto. Me encanta, me encanta. Hace un momento muy feliz, muy feliz. En ver la capacidad que tenía en ver los ejércitos mexicanos. Tiene una destreza esa gente. Una cosa increíble. Como ofrenda de amor a la patria. Me encanta ver eso. Y el pueblo no va acompañando todo eso. Si, la calle estaba llena de gente viendo el desfile. Ah, esos son combatientes. Con paracaídas. Mira la boina roja. Se hace presente la brigada de fusileros paracaidistas. Ah, me encanta. Mira esa militar a la rectitud que tiene. Son paracaídas modernas. Sí. Sí. La estatua es exactamente perfecta. Miren los paracaídas. La gorra a nivel internacional es roja por los paracaídas. Sí. El ejército perfectamente tiene el desfile roja en el paracaídas. El pueblo en la tribuna está feliz. Espectáculo. Un espectáculo grandísimo. Tiene miles y miles de tropas. Increíble la cantidad que tiene. Y ahora el mundo como está, hay que prepararse, hay que estar preparado por un momento cualquiera que venga un loco y quiera sacar la... A buscar guerra. A buscar guerra, uno tiene que enfrentarse con uñas y dientes. Pero en el caso de México, tiene 130 millones de soldados, porque la gente también defendería al país. Ah no, claro, imagínese, la destreza, lo que tiene esa gente es una cosa increíble. Esos tienen visión nocturna. Sí. Ve cómo va el soldado separado. Una metralleta en la mano sostenida y nada más en los dos pies. Una destreza... Mucha fuerza aquí debe tener. Coraje, esa gente tiene un coraje renovado del otro mundo. Con la aspiración de... Tiene tiempo que ya no veía un directo, sentamos bien preparado. Aquí están los ingenieros de este campo de mar. Mira estos tractores militares. Tienen detros. Mira el Jeep. Esa gente se debe sentir orgullosa de su ejército Me encanta ver esa formación Y están cerca de uno de los otros, es muy difícil que se pegan una a la otra Viva México, me encanta Por su música, por sus tradiciones y su ejército Esa es la cosa más maravillosa del mundo Cualquiera de ellos se debe sentir orgullosa de ese mexicano Sí, es verdad Miren esa metralleta como se mueve Escuchemos el zumbido de la escuadrilla avispa Mira esa Mira esos aviones Y acá en la vigilancia de la fuerza aérea mexicana Ah, porque suenan Miren la compañía de ingenieros conjunta de México Para operaciones de paz Esta unidad se encuentra en proceso de certificación Por la organización de las Naciones Unidas Para desplegar y realizar operaciones de paz Pero me gusta que se trabaja así Camuflado Estos son los que pueden andar en todas partes del mundo Como defensores de la ley internacional Los cascos al sur de la OEA Me encanta el color de la bota Porque la mía cuando era esa era negra Sí Es mejor ese color, ¿verdad? Sí, se ve más camuflado Era impresionante esa plaza Lo bonita que es Mira los drones Sí, sí, son los drones Y fabricados en México este Ella no sabía Y pensaba que nomás los gringos que los fabricaban No te digo que ellos están bien preparados Tienen siempre bastante preparados Creo que hasta Los gringos robaron la idea de los mexicanos de los drones Ellos fueron los que lo inventaron 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 Ellos fueron los copios Y reconocimiento Complementadas con tropas especialistas en tierra Y soberanía del espacio a ella nacional Mira esa gandola Mira, los niños ya le están inculcando el amor a la patria Desde pequeño Mira el helicóptero ese Se debe ser reche en México también Puede ser Todos esos vehículos son fabricados en México La Chevrolet, la Ford Se ve todo nuevo Como los aviones de gran parte del mundo Y los carros de combate que los prendieron Unos más o menos caminos Y todo viejo Es todo bien pintado Todo bien bonito Es un orgullo mirar ese ejército Miren esos camiones Miren los reyes que son Todo material bélico nuevo Más o menos Cerrando la escuadrilla Mambú Observamos un avión de transporte pesado De la Fuerza Aérea Mexicana Diseñado para cumplir diversas misiones tácticas Como el transporte de personal Material Y el lanzamiento de aerotropas Me encanta ver esos trazos azules también Sí O sea Imagínate El amor a la patria de los militares Es que yo creo que ellos tuvieron que recorrer La calle completa Hasta llegar ahí Una avenida completa Sé la dignidad y la felicidad Que tienen esas acciones Siempre increíbles Organizada y equipada Para defender al pueblo de México Ante cualquier amenaza Eso es, no Que lo defiendan Como uñas y dientes Venezuela, esa granada Me encanta todas las canciones Que pone No, se da un orgullo escucharlo Él me tiene asombrado Todo el material bélico De primera Esto es bien pintado Todo bonito Por boca mirar Ese ejército No me canso de decir Que es una cosa del otro mundo Mira quién está Mira los peines de maniación que tiene Una cosa impresionante Mira ese tipo de varios colores Mira otra estatua Mira tiene el pelito Está preparado Con visión nocturna Claro, imagino Se ve la brigada Canina No, la plaza La adornaron muy bonita Se llama el Zócalo Ah, para eso Que es una presencia De Santa Lucía Es donde hacen las grandes 20 y 20 Para los presidentes Para todos Mira la cantidad de aviones Que tiene Ya cuantos no pasaron Y dice lo que se sabe Lo que no se sabe Mira la metralleta Esa encima Y es automática Creo que la manejan Desde adentro del camión Se debe hacer por computación Sí Y es un sistema también inventado por los mexicanos No es exagerio Los mexicanos tienen mucha destreza Mucha gente preparada ¿Qué opinas de este increíble desfile militar mexicano 2023? Increíble Ver una cosa tan bonita Tenía años que no había una cosa tan linda Esos militares bien vestidos Toda la ropa bonita Todo lo que es Los camiones Todo nuevo Es avión Todo nuevo Es una preciosidad Tú recuerdas Porque nosotros le tenemos que hacer comparaciones a las personas Yo he visto otros desfiles en otros países Son cosas pequeñitas Pero en verdad El equipamiento se ve muy viejo Se ve todo descuidado Y aquí estamos viendo No sé Pareciera todo del año 2023 Muy moderno Parece todo recién sacado de la fábrica Sí, es impresionante Me tiene asombrado Con tanta dedicación Que ya está en Petro Un ejército como tiene ¿Nunca habías visto un desfile de México? No, nunca había visto Yo te digo por qué Porque el mundo Por alguna razón Siempre ha ocultado Las noticias buenas de México Siempre quieren sacar las malas Pero ahora Gracias por el YouTube Y por el Internet De verdad Podemos darnos cuenta La grandeza de México Y por eso te creí Quería traer el día de hoy Para que vieras esto Y sabía que te ibas A quedar impactado Con todas las imágenes Te agradezco un montón Y que me pusiste a ver Ese programa Porque está un programa Nuevo de película Está lindo, lindo Me encanta todo eso Bueno Envíamele un saludo A mis hermanos Mexicanos Que siempre están con nosotros Viendo las reacciones De verdad Ellos siempre te piden Sabemos que no es todo el tiempo Que puedes venir Pero bueno Vamos a enviarle un saludo Un gran saludo A todos los mexicanos Que canten bastantes canciones De la ranchera Para ellos gustaron Porque me encanta La música mexicana Bueno hermanitos Espero que les haya gustado El video de hoy Ya saben Me dejan en los comentarios Cualquier opinión que tengan Y vamos a estar al pendiente De las próximas reacciones Así que se me cuidan mucho Y nos vemos en la próxima Chau 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 Gracias.